Vamos a no dar mantenimiento, vamos a destruir absolutamente todo lo público para después decir, ah, si ven, hay que privatizar, porque en manos privadas sí se va a solucionar todo. Cuando tú me acabas de decir desde el inicio de la entrevista que en manos privadas ha habido campos que en donde no ha generado lo que sí realmente se tiene que generar, o sea, no hay un estudio que diga, ah, sí, en manos privadas todo mejora. No lo hay, o sea, hay mucha deficiencia también en ese sentido, ¿no? Exactamente, no, y generalmente los que defienden el tema de la privatización lo hacen solo en base a una posición ideológica. Si les pides cifras no te las van a dar. Las cifras las exponemos nosotros siempre y hasta ahora no han podido rebatir las cifras. Y cuando nosotros ya hemos llamado las cosas por su nombre es cuando inician las políticas de persecución. Por ejemplo, a esto que tú mencionas nosotros ya llamamos la política del autosabotaje. Es decir, daña, genera daño a las empresas y por si acaso estos nuevamente son datos que voy a dar que no son míos para que no me vuelvan a echar la culpa a mí. La señora exgerente general de Petroecuador ha declarado en varios medios de comunicación de que el Ministerio de Finanzas ha retirado cerca de mil millones de dólares del fondo de liquidez de Petroecuador y que no se los ha devuelto. Hay estudios del economista Marco Flores que hablan de que a Celexil ha retirado 400 millones de dólares en medio de una crisis eléctrica y que todos esos fondos fueron a parar en las reservas internacionales para elevar el valor de los bonos de deuda. Entonces, cuando tenemos estas cosas, hay que decirlas con claridad. Nosotros le damos autosabotaje porque están dañándoles las empresas, están desinvirtiendo en las empresas, pero luego decir la empresa pública no puede y por tanto tiene que hacerlo el privado. Tú estás viviendo en este momento también un proceso, digamos, de persecución, ¿no? Porque has denunciado esto que denuncias acá, pero en otros medios también has hablado de los perjuicios económicos que enfrentaría Ecuador debido a esta intención de privatizar los principales campos petroleros. ¿Me puedes contar un poco de dónde viene? Tengo entendido que tú diste una entrevista en Radio Pichincha y a partir de ahí comienza este proceso de persecución, pudiéramos decirlo así, David. ¿Me puedes explicar cómo fueron los hechos hasta este momento? Sí, con gusto. A ver, nosotros como obligación, porque somos un gremio que no solamente defiende derechos laborales, sino que se ha organizado para defender los intereses del país. Ya hace tiempo venimos hablando de política pública en materia energética y hidrocarbobífera. Nosotros, por ejemplo, sacamos a la luz en su momento, recordarás a la honra de que el famoso tema de los subsidios no era tal a los combustibles, de que lo que había en realidad era un interés de importadores privados, perdón, de hacerse con el negocio que en ese momento estaba en manos del Estado y de que matemáticamente no había tal subsidio. Ahora, con este tema de las denuncias de los campos, lo hemos venido haciendo constantemente, y el 12 de septiembre de este año, me notifican con el inicio de un proceso disciplinario para sacarme de Petroecuador por visto bueno. Eso quiere decir, para los que no entienden qué es el visto bueno, sacarme sin indemnización, es decir, sacarme sancionado, justamente por haber dado declaraciones de prensa en contra de la privatización del campo Sacha y por lo que acabamos de hablar en este momento. Además, lo grave de esto es que esto no ocurre como ocurre con cualquier trabajador que le inicie un proceso disciplinario, porque no soy el primero ni el último el que le abrirán un proceso sancionatorio y que tiene que defenderse. Generalmente eso se notifica por un sistema de memorandos internos que se llama KIPUX o se notifica por correo electrónico. En mi caso, la notificación se hizo con la presencia de la policía en mi domicilio, es decir, en un acto intimidatorio para un proceso de tipo laboral interno. Y la acusación que me hacen es no una de tipo laboral, porque me expulgaron eso sí todo. Nosotros somos de los dirigentes sindicales que tenemos como consigna que para ser el mejor dirigente primero tengo que ser el mejor trabajador. Entonces, a mí nunca me vas a ver que haya faltado mi trabajo ni que haya hecho mi trabajo de manera negligente. Mis evaluaciones de desempeño son de 100 sobre 100. Como no encontraron nada en lo laboral, de dónde agarrarse, lo que hicieron fue abrirme un proceso acusándome directamente de haber dado declaraciones a un medio de comunicación. Esa es la acusación formal. Cuando nosotros lo hacemos, no a nombre de David Almeida primero, sino de los trabajadores petroleros organizados. Y por eso esto no es un ataque contra David Almeida. Finalmente, yo siempre he sabido las consecuencias del activismo. Este es un proceso contra los trabajadores petroleros organizados, en defensa de los recursos nacionales, en contra de la privatización y destrucción de nuestras empresas públicas. Y finalmente, la acusación que se hace es con la intención de que ningún otro trabajador vuelva a levantar la voz en uno de estos casos como el que estamos exponiendo el día de hoy. O sea, lo que pretenden es silenciarte, pero silenciar también a todos los trabajadores que se han dado cuenta, y con hechos, con cifras, con análisis, con investigación, de cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno. Estos contratos por debajo de la mesa, estas intenciones de privatizar, sobre todo, y además de perjudicar al Estado y tener consecuencias gravísimas con respecto a también nuestros recursos, ¿no? Efectivamente, como te digo, es un ataque al movimiento organizado de los trabajadores. Esto ya no se trata de David Almeida únicamente. Se trata del movimiento organizado de los trabajadores petroleros que históricamente, y hoy con más fuerza, estamos defendiendo el patrimonio de nuestro pueblo, porque si no lo hacemos los trabajadores, ¿quién más? Ese es el problema real. Entonces, esto se ha configurado, por tanto, un acto de persecución política, porque además la acusación es política. Si la acusación es haber hablado en un medio de comunicación referente a política pública, entonces la persecución se vuelve una persecución política, porque la acusación es política. Así mismo es, y justo está preparando el editor este video, Basis Música por Cuestiones de Derecho, pero vamos a reproducirlo, Davidcito, mientras tanto, para que también lo vea David, que evidentemente sabe cuál es. Pero este es el video donde tú denuncias, precisamente, que la Policía Nacional llega a tu domicilio, y ¿qué sucede ahí? O sea, esta es la forma en la que tú te enteras de que hay una especie de denuncia o persecución. ¿Por qué llega la policía también a tu domicilio? Evidentemente, yo ni siquiera estaba en mi domicilio en ese momento. Quienes me alertan a mí son los vecinos, y me dicen, David, te busca la policía. Ustedes podrán ver que incluso los agentes policiales se bajan a abrirle la puerta a los funcionarios de Petroecuador. Hay algún funcionario que tiene hasta la chompa de Petroecuador. Ellos buscan en mi domicilio, al parecer conversaron con algún vecino también, les dijeron que yo no estaba. Tiempo después, hacen una grabación de los alrededores de mi domicilio, que es justamente lo que va a venir ahí, ¿no? Ahí empiezan a registrar dónde vivo, los alrededores, etcétera. Hacen un registro fotográfico y de video. Y luego, finalmente, después de ver que no estoy ahí, se retiran. A mí la notificación me había llegado, obviamente también por otros canales, y yo me enteré incluso hasta por redes sociales, porque esto primero se suele viralizar antes de que le llegue a uno. Entonces, finalmente, esto es lo que termina sucediendo, ¿no? O sea, ese es el acto de persecución. Y además, fíjate un detalle importante. Esa patrulla no tiene placas, no tiene número de patrulla. Obviamente, los agentes policiales tampoco se identificaron con nadie. Y cuando nosotros presentamos ya una queja al Ministerio del Interior, lo primero que nos preguntan es, por favor, dame el nombre de los agentes policiales. Como que yo puedo saber de alguna manera quiénes son los que están llegando a mi suicidio. De esa manera, cuando no tienen ni placa, ni número de patrulla. Claro. ¿Cuál era la intención? Si tú salías, ¿qué? ¿A decirte qué? O sea, todavía no sabemos cuál era la intención de ellos de llegar de esa forma, ¿sí? Es un acto intimidatorio. Es un acto intimidatorio. O sea, simplemente es demostrarte fuerza, decir, aquí está la fuerza del Estado, aquí está la fuerza pública para cualquier cosa que quieras hacer. Y básicamente nosotros hemos respondido esto, además con una campaña pública de solidaridad, en la que también debo ser agradecido, quiero agradecer al pueblo ecuatoriano entero, a los trabajadores, porque es la primera vez, Alondra, que mi nombre se hace tendencia en la red social X, y no como suele ocurrir con otros porque les andan insultando, sino por las muestras de cariño que recibimos de la gente. Todo el 12 y 13 de septiembre fue tendencia a mi nombre y hemos recibido una gran muestra de solidaridad. Hicimos un plantón también en el Ministerio de Energía contra la Privatización, con una vasta presencia de pobladores, de trabajadores, de solidaridad con nosotros. Y el proceso ha continuado, ¿no? Es decir, esto además ha sido un tema de desgaste porque es un proceso largo. Tenemos la audiencia en el Ministerio del Trabajo, me notificaron el día de hoy para el próximo martes 22 de octubre, en donde el inspector del trabajo tendrá que decidir si da paso al pedido de la empresa o no de retirarme con visto bueno. Y en ese sentido estamos dando la lucha, ¿no? Tengo también que agradecer al equipo jurídico gratuito que se ha sumado a mi causa. Dentro de eso está el doctor Washington Andrade, el doctor Fernando Gándara, el doctor Patricio Almeida, que está haciendo mi defensa de manera ad honorem, como se dice, justamente como parte de este proceso de solidaridad. Y a los trabajadores que se han mantenido movilizados, hemos tenido movilizaciones varias, no solamente en los campos de Petroecuador, sino en la ciudad de Quito, justamente en rechazo a esta política porque los trabajadores han entendido que nuevamente esto no se trata de David Almeida, esto se trata de un ataque al movimiento organizado de los trabajadores petroleros que defienden los intereses nacionales. Y ahora, David, a ver, primero, lo que tú mencionaste en Radio Pichincha es exactamente lo que tú me has dicho acá, o sea, que las cifras están ahí para verlas, que son declaraciones de ministros, que son declaraciones de otros trabajadores, que son las investigaciones, que ahí está, o sea, que cualquier persona pueda acceder también a esta información. No es nada confidencial, nada que escuchaste por ahí, nada secreto, no es nada, simplemente son estas cifras que me acabas de mencionar y es lo que se acoge también para ir a perseguirte, ¿no? Como diciendo, sacaste información confidencial. Exactamente, no, y además caen el error graso ellos mismos en la acusación, ¿no? Porque dicen, fíjate hasta las palabras que dicen, el señor Almeida habla de una supuesta, supuesta concesión del campo Sacha y por tanto ha revelado información confidencial. Si era supuesta la concesión del campo Sacha, ¿cómo pude haber revelado información confidencial? Es decir, lo que terminaron haciendo ellos es aceptando que lo estaban haciendo a espaldas de la gente. Y finalmente eso es lo que les termina molestando. Es decir, termina siendo una confesión de parte, como quien dice en el término legal, de que lo estaban haciendo. Y quién sabe si lo sigan haciendo además, porque obviamente nosotros no tenemos acceso a esta información. Nosotros hemos hablado siempre de política pública y de asuntos de interés nacional. Nosotros jamás hemos, y eso ha sido siempre muy cuidadoso, yo nunca hablo en nombre de Petroecuador, y tampoco de datos que no han sido publicados. Es decir, que ya está en el dominio público. Por eso me refería a declaraciones de un ministro de Estado. Y obviamente lo que la gente ve, porque si la gente ve en el oriente, los trabajadores ven, y la población ve que empiezan a llegar extranjeros, a darse la vuelta por los campos petroleros, la gente también sospecha y dice, ¿qué está pasando aquí? Entonces, esa es la razón fundamental. Y David, ¿sabes que este gobierno, sobre todo este gobierno de Daniel Novoa, tiene una política de persecución, ¿no? Tiene una política de persecución a cualquiera que se le enfrente con información y con datos que puede evidenciar también estos contratos truchos, estas cuestiones de corrupción, porque lo es, y además que va a perseguir hasta el final. O sea, podemos hablar de un montón de casos en donde el gobierno ha mostrado su política de persecución. Lo vimos incluso con el tema de la crisis energética con Andrea Robo, quien se difundió en un medio, según una investigación, de que ella ya le había avisado al presidente de que esto que estamos viviendo ahora podía ocurrir, y simplemente la declararon, o sea, como saboteadora, digamos, y están persiguiéndola. En tu caso, ¿tienes audiencia el próximo martes? ¿Tienes alguna esperanza de que realmente el Ministerio Público también pueda definir que no, que no ha pasado absolutamente nada? ¿O crees que esta persecución sí se puede llegar a cabo hasta el final para dejarte a ti sin trabajo? Pero además, ponerte en una posición de esto, de la persona que da datos confidenciales, porque es toda una campaña, ¿no? No, a ver, si esto es una acusación política, y al ser una acusación política, nosotros lo identificamos como una acusación de gobierno. Finalmente, el Ministerio del Tango tiene una situación difícil, porque el Ministerio del Trabajo depende del gobierno. Si quien me acusa es del gobierno, y quien me juzga es del gobierno, lo que tenemos es que mi acusador es mi juzgador. Entonces, eso ya configura un escenario distinto. Además, lo que tú dices, Alondra, es cierto, y de hecho, pasó contigo mismo, es decir, tú lo conoces de primera mano. El asunto real acá es que, en lugar de contradecir, porque yo estoy abierto a que me debatan las cifras que he expuesto, la matemática me la pueden debatir, como no lo pueden hacer, es que tienen que recurrir a la política de persecución. Y en este momento, se encontraron, o pensaron encontrarse, con el típico dirigente sindical al que están acostumbrados todos, al que de pronto le podían encontrar que no fue ni a trabajar y se les hacía fácil votar. Pero el problema es que en nuestro caso, como nosotros somos la cara del nuevo sindicalismo, del que primero tiene que ser el mejor trabajador antes de ser el mejor dirigente, no encontraron eso. Y tuvieron que ir directo a la acusación política comitiendo un error político grave además, porque lo cometen en una época electoral. A nosotros no nos interesa, porque como gremio tenemos hasta prohibido hacer campaña electoral, es lógico, somos un gremio democrático y amplio. No nos interesa hacer vocería en las elecciones, lo que hacemos es defender los intereses de nuestro país. Y en ese sentido, lo único que han demostrado antes de una campaña electoral es precisamente esa política de persecución contra los trabajadores que se organizan para defender los intereses nacionales, nada más. Ok, y ahora digamos que este acusador, juzgador también falla en tu contra. ¿Cuál es el siguiente paso para David Almeida y para todos los trabajadores que te siguen también, no? A ver, lo primero en lo organizativo y en lo político por llamarlo así, ellos piensan que cortando la cabeza van a cortar el movimiento y en eso están equivocados. Nosotros hemos venido a hacer un trabajo enorme para sembrar raíces en los corazones de los trabajadores y de nuestro pueblo para defender los recursos naturales, es decir, no porque David Almeida no esté en Petrecuador va a cesar la defensa de los trabajadores de los recursos naturales, nosotros tenemos formas hasta estatutarias en que me tiene que reemplazar, simplemente me reemplazarán y continuarán con la lucha. Desde el punto de vista jurídico, obviamente, yo tendré que seguir todas las vías legales, agotar todas las vías legales y judiciales para devolverle el derecho a los trabajadores porque finalmente, como he dicho, esta es una acción ejemplificadora. Entonces, si se comete una injusticia en contra mía, lo están haciendo en contra de todos los trabajadores y por tanto tenemos que seguir peleando hasta el final. Ya en mi situación personal, pues eso tendré que resolverlo ya a lo interno, pero respecto del movimiento, el movimiento seguirá adelante porque como he dicho no estoy solo y tú habrás visto incluso en los comentarios que acababas de leer, se ve ese cariño de la gente, es decir, esto ya no es una lucha de David Almeida, es una lucha de la dignidad por recuperar los recursos naturales de nuestro pueblo.